Bueno, hoy te voy a mostrar un poco de lo que es el Downtown de Miami, el centro, donde podemos encontrar oficinas, comercios, bancos y toda la actividad comercial bancaria en general. Tenemos por aquí hay consulados, hay bancos, hay centros de convenciones, lugares obviamente también para comer. Y bueno, está todo el aglutinamiento de la ciudad con grandes edificios, grandes bancacielos. Y toda la actividad comercial que tiene Miami, actividad comercial, financiera, también cultural. Estamos en el Downtown entonces. Vamos a ver un poquito, vamos a recorrer. Hay hoteles también, como el que podemos ver ahí. Bueno, recuerda que si es la primera vez que llegas por aquí, te invito a suscribirte a mi canal, comentar, compartir, dar like. Porque no solamente tenemos este reality show, sino también tenemos notas motivacionales. Convertimos experiencias con personas que nos dejan muchísima inspiración. Así que te invito por aquí a compartir el canal, a suscribirte. Por aquí abajo del video vas a encontrar los botoncitos, el video de suscribirse. Y también dar click a la campanita para que la red social te avise cuando tengo nuevo material o cuando estoy en vivo. En videos siguientes te voy a dejar un poquito más entonces sobre esta parte del Downtown que vamos a ir recorriendo. Para mostrar un poquito también este sector de Miami. Vamos a mirar bien por donde vamos a cruzar la calle y vamos a dar unas vueltas entonces para mostrar un poquito más. Muchas gracias. Allá tenemos el centro de convenciones de Miami. Y si vamos hacia esta dirección, vamos al distrito de Brickell, donde nos encontramos también con muchas oficinas comerciales, bancos, oficinas de abogados. Y esto que soluciona muchísimo el transporte de las personas. Ahí vemos otro. Vamos a probar para aquel lado. Vamos a probar para aquel lado. Y como me encantaría tener uno de esos monopatines, no sé cómo se llaman, pero la verdad que van rapidísimo y nos solucionan un montón. Tiene que piola Vamos ¡El lindo perrito! Bueno, y este es el Marriott Marquise de Miami Ese es un hotel muy famoso A ver Miren qué bueno que está Está hermoso este hotel Que les estoy conociendo con ustedes Acá hay un estacionado Hay lugares donde se pueden alquilar creo Ah, y acá está en la esquina Claro Ahí le pones tu tarjetita de crédito Lo pagás Lo escaneas, lo pagás Y te lo llevas Obviamente por el tiempo que lo necesitas Después lo dejas en algún lugar Ahí más en la esquina Bueno, vamos a ver cuándo podemos cruzar Que quiere ir a ver qué hay más allá Bien, acá ya podemos cruzar Más edificios en construcción Sigue creciendo Miami Algo que nos comentaban algunas personas conocidas de aquí Que realmente crece, crece todos los días Es impresionante cómo crece esta ciudad Y obviamente en la decoración Siempre Las clásicas palmeras Bueno, y acá vamos a ver un lugar hermoso Muy lindo Así que prepárense Porque vamos a ver una vista muy Muy bella De acá vamos a poder ver el puerto Y vamos a poder tener una vista Muy linda De un sector Muy, muy Hermoso De Miami Bueno, allá enfrente vemos Ah, Aston Martin Residencia Pensé que era La concesionaria de Aston Martin Bueno, qué belleza este lugar A donde hemos Arribado Muy encantador A ver si podemos cruzar acá Miren lo que es esta vista Ahí tenemos ya para poder cruzar Semáforo Y vamos hacia este sector Ah, que es un verdadero regalo Esta vista Espectacular Fíjense ustedes lo que es Toda la ciudad atrás Y justo vinimos a Desembocar en la parte del puerto En el sector Ahí adelante Desde donde salen Todas las líneas de cruceros Que salen de aquí De El puerto de Miami Espero que disfruten tanto Como estoy disfrutando yo también De esta De este paseo Les dije Tenemos todos los bancos acá Como el de la esquina Un lugar para comer Un restaurante Y ahora vamos a ir a ver Seguramente Esta zona Vamos a seguir por esta Vamos a seguir por esta vereda Que me está gustando muchísimo Y aquí Vamos a ir a ver Ese crucero Me encanta la actividad Marítima Que podemos ver aquí En la ciudad de Miami A ver aquel Que es Bueno y acá en las paredes Pinturas sobre Sobre el puerto Es un lugar realmente Fantástico este En el cual hemos Hemos salido Hemos desembocado Caminando a través Del downtown Que bella esta obra de arte Y vamos a llegar Hasta la esquina Ah bueno Ese es un barco Que Que reparte combustible Parece ser Vamos a tener la oportunidad De ver Un crucero Que seguramente Se está Preparando Para partir Generalmente Los vemos partir Como a las 5 Uy miren los desfines Ay miren los desfines Ay que belleza Que hermoso Vi que una chica Estaba sacando fotos Y entonces Dirigí la vista Hacia ahí Y bueno Ahora ya Ya no se los ve Pero eran Unos desfines Hermosos ¿Están desfines? Sí Gracias Gracias Si eran delfines Porque por ahí Sospechamos Que pueden ser Tiburones Pero no eran delfines Unos animales Tan bonitos Ah bueno Miren los cruceros Que hay acá Tenemos ese Y tenemos Este otro Bueno este es un yate Un yate precioso Vamos a acercarnos Un poquito más Para ver Porque de aquel lado Están Por ejemplo Aquí se ve La Royal Caribbean Ahora les voy a acercar Un poquito la cámara Que es donde Toman Toman los cruceros Y este O sea Son las Como las Como decirle Como decirle Es el lugar donde se toma El crucero Ahí La Royal Caribbean Y tenemos ahí Y tenemos ahí Es crucero Que está A punto de Seguramente Están embarcando La terminal El video En el video En esta zona En esta zona linda Y después A tomarse fotos Porque las fotos Sirven para recordar Después ¿No? Si el lugar nos gusta Nos sacamos unas cuantas fotos Miren lo que es Este yate Precioso Acá tenemos un parque A ver Vamos a ver De qué es el parque Ah Del hotel Intercontinental Ahora les muestro Ahí está Tenemos un hermoso parque Y este lugar Que no sé Como que funcionará Tendría que preguntar Pero entrar no se puede Porque Solamente Veo que ingresan Los empleados Porque ponen La huella digital Así que Ahí entrar No podemos Bueno Y todos los espacios Verdes Obviamente Que hay por todas partes Para pulmón De la De la gran ciudad De Miami Bueno La verdad Muy pero muy lindo Este paseo Es la primera vez Que vengo para este lugar Desde el downtown Y veía agua Así que por eso Vine por acá A mí me atrapa mucho El agua Me gusta Me llama mucho La atención Eso quiero decir ¿No? Bueno Ahora les voy a mostrar El crucero Que de acá estoy viendo ¿No? Vamos a ver Un poquito más En detalle Ahí está Y se está preparando Para salir Aquí los botes Salvavidas Por ahí Van a ver Bueno Y todo lo que tienen Son de varios pisos Y arriba Tienen las piscinas Espectacular Bueno Me voy despidiendo Por acá chicos Espero que les haya gustado Esta visita Y nos estamos viendo Síganme por acá Porque hay muchos más Vídeos que siguen De esta Ciudad de Miami